¡Hola y tal amigos! ¿Cómo es Dan? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Pues el día de hoy estamos aquí en Super... ¡Ah no, no, no! Estamos en Mundicraft amigos y les tengo una noticia bastante espectacular Y es que, bueno, una tragedia amigos, una tragedia mejor dicho Y es que como pueden observar chicos, aquí tenemos a nuestros caballitos y nuestra diva Diva se nos ha ido y Caníbal, a ver Caníbal, ¿qué pasó aquí? No te me quedes viendo así, porque si no, te aviento unas llamas para que te las coman No, mejor no, mejor no Aquí tenemos a Nieves, a Manchas, pero Diva no está Diva se habrá ido por alguna situación ¿Quién sabe qué está pasando en esta ocasión chicos? De que, pues básicamente no está nuestra amiguita Diva Y bueno, otra cosa que me dijeron en los comentarios que pusiera aquí pasto Para que pueda crecer aquí bastante coqueto Pero bueno chicos, ya después estaremos buscando a Diva ¿Quién sabe qué habrá pasado aquí con este trío amoroso o cuarteto? ¿Quién sabe chicos qué estará ocurriendo en esta, en esta, pues en esta casita? ¿Qué hiciste manchas? A ver, cuéntame ¿Qué hiciste con estos, eh? Mira, no te me quedes viendo así, eh Porque yo que ya te conozco bien Eres bien, bien malagradecido Pero bueno chicos, por aquí, no sé si lo recuerden Tendríamos que tener a un aldeano que nos diera, pues intercambio de armaduras Y aquí un intercambio de, este, a, de, ¿cómo se llama? De herramientas Lo vamos a hacer ya después porque el día de hoy la verdad que me gustaría explorar un poquito Así es que, ¿qué les parece si ya tiene bastante que no exploro? ¿Sabes? Entonces, tendríamos que hacer eso Una situación bastante, bastante ¡Ay, qué pasó mi chiqueto! Ahí está mi gatito, bastante coqueto Pero sí, este, vamos a hacer una exploración bastante, bastante interesante A ver si logramos encontrar algo coqueto Ya que nos hace falta chicos Así es que, vamos a viajar por nuestro mundo Vamos a ir por este lado tal vez Yo creo que, mira, por aquí Yo que recuerde, aquí yo quería hacer mi casa amigos Porque, pues tenía una abertura bastante coqueta Estaba un poquito escondida y todo lo demás Pero, pues mejor decidí meterla aquí ¿Dónde está el templo? Uy, qué, qué golpe me acabo de dar, eh Súper el templo y tenemos, pues, más espacio para hacer todas nuestras cositas Ahí tengo, este, para hacerlo de la caña de pescar Perdón, la caña, para hacer papeles y demás Y necesito... Aquí ya no tengo nada Este pobre Wilson Ha estado encerrado aquí desde que lo traje ¡Ey! Un nuevo inquilino ¿Qué tal amigo? Adiós, que te vaya muy bien Cuídate mucho Algo le está pasando, eh A este mundo que están entrando Bastante sujetos Y por aquí me gustaría ampliarlo Ya que es una zona, pues, bastante interesante Solamente que no tengo el espacio necesario Como debería Para que esto funcionara correctamente, ¿no? Entonces, eh Me gustaría esto ampliarlo Pero no sé en qué situación En qué lugar Qué momento Lo podríamos hacer Y bueno De este lado, si lo recuerdan Pues teníamos, este A nuestro aldeano Que nos hacía intercambios Para las botellitas De experiencia ¿Qué las necesitamos? He estado fuera de cámaras Consiguiendo Solamente tuve Diez Diecisiete, perdón Pero pues Algo es algo, chicos Yo creo que ya Más fuera de cámaras Empezaré a craftear un poquito más Porque necesitamos Para tener Nivel treinta Y poder conseguir Este Nuestro pico De ¿Cómo se llamaba? Nuestro pico Con Toque de seda Eso sí Lo teníamos que conseguir, amigos Pero bueno Eso ya después Se lo voy a dejar A Trush del futuro Para que se encargue De todo ello Aquí tengo mi Protección de respiración Ok A lo mejor vamos a Agilidad ecuática Ese también me lo voy a llevar Así es que Vámonos, chicos Vámonos de aquí Vámonos a explorar un poquito Ahí estamos Como vieron Pues tengo bastantes cohetes Que creo que no nos van a hacer falta Muchos Así es que Bien Esto lo recuerdo bastante Porque en alguna ocasión Creo que llegamos Por este lado Si mal no recuerdo Mira aquí tenemos Unos poquitos De osos Polares Que bonito Mira mis ositos Me gustaría domesticarlos Pero creo que no se puede ¿Verdad? Esto no se convierte en Ah, claro No tengo mis botas A ver Ahora sí Ahora sí Les voy a hacer más hielo Para que no se extingan A ver que encontramos Por aquí Un barquito Uy Ay, ay, ay Es que Vamos a cambiarnos esto Para poder bucear rápidamente Y poder nadar rápidamente Por acá Creo que esto no se va a poder Mucho Que digamos ¿Yo qué? Ah, está abierto ¿What? ¿Por qué está abierto? Se escucha ahí un zombie Que se está abogando Aquí hay materiales Pero porque Yo creo que En alguna ocasión Me vine aquí Principalmente A explorar Creo que fue una de las primeras Cofre No tengo nada La verdad 64 Sí, en algún momento Yo vine Vine y explore Este barco escondido A ver Por aquí veo Escucho al hogado ¿Dónde está el hogado? A ver Ven Por aquí no es Vamos a salirnos Ahí está Sogadito Y órale Sáquese de aquí Cochino Y vete para acá Oh, sí, es cierto Creo que En algún momento Deberíamos De conseguir El tridente Que ya tiene Que creo que Nunca he hecho Una cacería de tridentes Y creo que estaría Bastante, bastante bueno Poder Conseguir Por fin Un tridente Que jamás he tenido uno Así es que Creo que sería Lo más efectivo A ver ¿Yo por allá vengo? ¿O no? Uy, ya me norteé No, yo vengo por allá Porque sí Porque en esta Esta roca Yo la recuerdo muy bien Entonces por acá Sigue más la mesa Vamos a irnos por acá A ver si Nos encontramos Otro barco Sería bastante Bastante coqueto A ver si lo ¡Eh, eh, eh! ¡Uf! ¡Oh! No me lo puedo creer Me voy a matar Un día de estos Irrompibilidad Me lo voy a llevar Por si acaso ¿Estos qué son? O sea ¿Son templos? ¿Monumentos? ¿O qué es esto? Porque No sé si en cada En cada estructura Te lleguen a A dar Bloques Bueno, no bloques Sino que un Un cofre No lo sé A ver, vamos a venirnos por aquí A ver si encontramos algo Mira Ok, una esmeralda El mapa del tesoro Que ya lo teníamos Un poquito de carbón ¡Au! ¿Por qué me pegas, señor? Si ni que te estuviera robando Bueno, sí Míralos, míralos, míralos Cómo son un buen A ver, por aquí habrá Creo que No, aquí creo que ya no hay nada ¿Cómo se están logrando aquí estos chiquillos? No importa A ver, mira, aquí hay un cofre A ver qué tenemos por acá Un pan Y demás No De momento no, chicos De momento no nos importa nada de eso Y lo que deberíamos de hacer A ver si logramos encontrar por aquí Porque esas cosas Creo que nunca las he investigado Entonces sería buena idea Poder investigar Más estructuras de esas Mira, aquí hay una A ver, a ver Vale, perfecto Creo que con esto A ver, voy a romper esto Uy, me voy a tardar una eternidad Pero bueno Ahí está, perfecto A ver si logramos ver No, no veo nada Escucho un ruido ahí Medio extraño Cofre, cofre, cofre Debe estar Mi pala, ¿dónde está? No me traje mi pala Ah, sí, aquí está mi pala Debe Luego hay cositas aquí Estaban enterrados, ¿no? En algún momento Los cofres No, pero creo que aquí no va a haber nada No, aquí no va a haber absolutamente Nada Me han timado Bueno, vámonos de aquí Mira que hay un cofre A ver que nos podemos encontrar Ey A ver Caña, reparación Ok, nos llevamos el carbón Y ya A ver por aquí Logramos ver algo Creo que no ¿Vale? Vamos a subir Perfecto Mira, hay un barquito LOL A ver si aquí No he investigado bien O sí Porque la verdad No me acuerdo Vean, men Qué bonito Qué bonito Para la portada Para la miniatura del video Puede ser O a lo mejor Pongo otra cosa A ver What? Se escucha raro, ¿no? No sé si se alcanzaron a escuchar Esos sonidos extraños de Minecraft Pero bueno A ver Ok Plumas Papel Uy, el papel sí me lo voy a llevar El papel sí que me lo voy a llevar Aquí Wow Calabazas Zanahoria Qué más La carne podrida Igual para tradiarlos Con los aldeanos Y las papas Pues las vamos a dejar Porque de momento La verdad que no No me importa mucho Tener tanta papa podrida Porque si no Igual yo me hago daño Y no queremos eso Vamos a comer un poquito por aquí Ahí estamos Muy bien A ver si investigamos En esta zona Que aquí había Mira aquí hay un Uy, aquí puedo sacar Una buena miniatura A ver si puedo A ver si el zombie Viene por acá Ver Uy, no Como que debo estar Un poco más cerca, eh A ver, subimos Aquí, aquí, aquí Ay, ay, ay Es un poco complicado, eh A ver, esperen, esperen, esperen Ey, no No me des un abrazo Estoy bastante bien Ay, muchas salgas de aquí Bueno Eh, a ver, a ver Uy, aquí Ah, mira Esta estructura Está bastante buena Igual es Ey, aquí hay un cofre, eh Aquí hay un cofrecito Creo que puedo pasar Creo que podía pasar por ahí Pero bueno Por aquí Ok, me hace daño Pero no me preocupa tanto Suerte Marina 2 Ok, interesante Nos llevamos el carbón Y ya Nos vamos de aquí Vámonos 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 A ver Eh, me gustaría encontrar Otro de estos Y Uff Tal vez debería de ir a mi casa Para que no se haga de noche Oh, por Dios Mira, aquí hay otro cofre Perdón, otro Otro barco hundido Eh, un marco del tesoro Nada Bueno, el papel sí me lo llevo No sé si por acá Habrá otro cofre En efecto, hay otro cofre Uy, la, la Zanahorias El carbón Y ya Bueno, el papel también me lo llevo Ahí estamos Ok, vámonos Ahora, se está haciendo de noche Lo que me preocupa Que, eh Regreso Regresaré Por una Por una cama Porque me hubiera traído una cama Ey, ahí hay algo Vale, 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 vale Vamos a bajar aquí con mucho cuidadito ¿Qué? No Pero, pero Pero, pero ¿Qué pasó? ¡Eh! Las botas, amigos Las botas Es que no tenía las botas De calle de pluma Cuatro No me lo puedo creer ¡Fuack! Pero qué fastidio No sé si equiparme Llevarme un barco Vale, voy a hacer un pequeño corte Ahí estamos, chicos Eh, hemos regresado por acá Y aquí tenemos Nuestras cositas Espero Que por favor A ver, a ver, a ver Tengamos todo Ay, cuidado con el oso, eh Cuidado con el osito Vale, vamos a equiparnos Esto, esto Por si me atacan Me equipo esto Perfecto El casco, muy bien Eh, no sé si tengo todas mis herramientas Espada, pico Vale Mmm A ver, tenemos mi hacha La selitra Eh, la pala Perfecto Y tengo el arco aquí Vale, vale, vale Estamos bien, eh Eh, me gustaría ponerme Ah, creo que no están, eh No me lo puedo creer Ah, que hay, que hay, que hay Vale, vale, vale Creo que ya tengo todo, eh Creo que ya tengo todo No sé si esto Ay, ya lo había investigado Esto, no me lo puedo creer O sea, llegué a un lugar Donde ya estaba investigado No Y nada más tengo siete niveles Ya Vale, me faltan Las botas, amigos Me faltan las botas Para poder nadar Un poco más rápido No, no puede ser ¿Se habrán ido por acá? ¿Habrán explotado hasta acá? No creo, ¿verdad? No He perdido de verdad Mis botas No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿El oso no se lo habrá comido? No puede ser Es que no se ve, eh ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo pasó? Porque en realidad Bueno, fue una caída un poco dura Pero no era para tanto, ¿no? No A ver ¿Se habrá caído por acá? Déjame pongo esto Para aguantar un poquito más Debajo del agua Porque a lo mejor Habrá caído aquí Y se habrá aturado, ¿no? Es que no creo, amigos No puede ser He perdido Mis botitas A ver qué hay aquí Nada Es que Y ya lo había explorado Este barco Ya lo había explorado No me lo puedo creer Pues qué fastidio, eh Me duele perder esas botitas Estaban bastante buenas, la verdad Siendo sincero Tenían muy buenas cosas Pero ya qué Ya ni modo Pues nos vamos a colocar No, pues yo creo que ya nada, ¿verdad? Es que no están Ni el oso se la habrá comido ¿Ustedes van algo, chicos? Es que yo no veo nada Creo que ya busqué en todos sitios Donde pudo haber volado Por así decirlo Esa armadura Y no está No está para nada Uy, cohetes Vale, por un poquito Tengo todos mis cohetes Ok, bueno Vamos a comer un poquito por acá Es que Es que no va a haber nada, eh Pero bueno, chicos Yo creo que nos vamos a ir de aquí Ya ni modo Vamos a poner nuestros litros Ahí estamos Y vamos a explorar A explorar un poquito Es que Es que ni Ni pasando por ahí Voy a encontrar algo Mejor me voy a poner esto Ay, ay, ay Qué golpe me acabo ¿Por qué? Vale, ya tengo mis otras botas Que son de caída de pluma Entonces Vean, caída de pluma Cuatro Entonces No creo ya Que me haga mucho daño O yo es lo que espero Ya trataré de bajar Con una Sutileza un poquito más Este, precavida Porque vaya Vaya que la vaya Que la burra Que me caigo aquí De dos, tres golpes Y me ando matando Y no me quiero morir En lo absoluto Bueno, aquí ya sabemos Que tenemos hielo Para poder este ¿Cómo se llama? Para poder este Tenerlo de la granja Ey Ey, ¿qué es esto? Una casa de una bruja A ver, con cuidadito Con cuidadito Ya sabemos cómo es la situación ¿Vale? A ver, a ver, a ver Hola Hay alguien por aquí Me he encontrado Una brujita Bueno, la casa de la bruja Ey Ahí está La hemos visto La señora bruja Ha estado ahí En el ecosistema Durante 365 días Vamos a acercarnos De una forma Bastante adecuada Para que no se dé cuenta De nuestra presencia Y poder absorber Los conocimientos necesarios Para ver Cómo es que funciona Esta criatura Del pantano Creo que nos ha visto Hay que tener Demasiado cuidado En que no se dé cuenta De que nosotros Somos un ser vivo Y que nos pueda atacar Vamos a acercarnos Un poquito más Nos acaba de ver Nos ha No, se ha ido Se ha ido Repito, se ha ido Vamos a acercarnos Un poco más, chicos Igual con la caña La traigo, ¿no? Hola Uy, no A ver Ven para acá Uy, se ríe, eh Se ríe la condenada Le da mucha risa Que estemos por aquí Mírala, mírala, mírala No se ha dado cuenta Uy, se ha tomado un brebaje Hola Uy, ya nos empezó a atacar Hola Ahí está He cazado A ver, ahí está He cazado No puede ser Me va a envenenar Bueno, me envenenó Uy, uy, uy Tranquila, tranquilidad, eh Tranquilidad, tranquilidad Uy, me está aventando de todo Pero he cazado a una bruja, amigos He cazado a una bruja Vente para acá, cochina Oh Dios, Dios, Dios Cuidado, eh Cuidado A ver, me ha dado lentitud Vamos, vamos Tranquilidad, eh Tranquilidad, amigos Vamos a comer un poquito por acá Perfecto Aquí hay calabazas, eh A ver, se encuentra aquí abajito Hay que pescarla Hay que pescarla A ver Carne, carne Reparación Irrompibilidad Este, este, este Vamos a utilizar Ahí se me cayó A ver Ahí está Perfecto Hola Eh Ya la cazé nuevamente Ja, ja, ja Ey, no ¿Cómo me dio por aquí? ¿Cómo es que me dio de esa distancia? No, no Es un robo total, eh Un robo, pero de los buenos A ver Vénganse para acá Vénganse, brujita Vénganse, vénganse, chiquilla Que Que no me digan Que no me cuenten Que he cazado A una Mírala, 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 mírala He cazado a una bruja Ay, ay, ay Cuidado, eh Cuidado Que no nos mate Porque hace un combo de esos Y nos puede destruir totalmente la vida, eh A ver, la agarramos aquí Vente, brujita Mírala Ay, brujita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, chiquita? Es que aparte Si me acerco tanto a ella También ella se hace daño, eh Uy, uy, uy Cuidadito, eh Cuidadito Ya sé que metela a su casa Ven, 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 ven Para acá Ven, chiquilla Ven, chiquilla Vente, vente, vente Ya te voy a encerrar en tu hogar Para que no te salgas A ver Me va a matar Espérate, espérate Vamos a cerrar Vamos a cerrar Cerramos, cerramos Un corazón Ay, no, viene Un corazón Ay, medio corazón No, no, no Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Tranquilidad No pasa nada, mi brujita Hay que poner el nombre, ¿no? Si es que la logro capturar aquí La verdad que estaría bastante, bastante bueno Vamos a ponernos esto Para resistir un poquito más Pero sin pociones Creo que con las pociones Tampoco eso no tiene gran efecto ¿Verdad? A ver, vente, brujita Vamos a abrir aquí Su casita Ahí estamos Vamos a cerrarle rápidamente Y hay que cerrarle por el otro lado A ver, a ver Con mucho cuidado Uy, creo que ya está ¡No! Se dio toda la vuelta No, espérate, brujita A ver, ven, 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 ven Para acá Vamos a abrir Para nosotros tener una salida ¿Dónde estás? Brujita ¡Ah! Aquí estamos No, tranquila Espérate Le cerramos aquí Rápidamente Por acá Por acá Por acá No ¿Cómo puede ser eso posible, eh? ¿Cómo es posible Que se pueda? A ver, a ver Si puedo saltar Estaría increíble Bueno, ya X Uf Viene Viene correteándome Tiene Tiene Ganas de Querme matar, eh Tranquila Se anda tomando un brebaje por ahí, eh A ver Este Bueno, bueno Esa mano Que se la llevan de De beisbolista, eh O sea, tiene un gran brazo Lo avienta de muy grande Muy grande distancia A ver Vamos a abrir por acá Perfecto ¿Dónde estás, brujita? Ahí viene, viene, viene Mírala, mírala Voy a hacer que se pase Y le cerramos por aquí Ven, 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 ven Métete Métete, chiquita Ahí está Ahí está Ahora Aquí te quedas Ay, de verdad Y también se hizo daño A la burra Creo que se está echando Un brebaje, eh Hola ¿Cómo estás? Mira Ahora sí te atrapo Vente Vente, ándale Salte de ahí Vamos a comer un poquito Para que no nos mate Obviamente hay que tener Mucho cuidado A ver, brujita Es que tú también No me lances ya nada Quiero ser tu amigo Solamente Quiero ser tu amigo Nada más A ver, a ver Ah, caray ¡Y, y, y, y! Escuché uno de estas cosas, eh Vale, vale, vale Podemos capturarlo, eh A ver si nos lo dan A ver si nos dan el tridente Por favor, hay que matar a este ¡Ay, niño! No, no, espérate, niño Niño, tranquilito, eh Tranquilito Ahí estamos Matamos este Matamos este Perfecto Uy, uy, uy Ahí está ¡Ay, un zombi normal! ¿Es en serio? Sáquese de aquí Vale, bueno, aquí Este también Hay que darle Y tú eres Vale, por favor Dámelo Dámelo Bueno, hay que matar a este primero Ahí está Tú también te voy a matar A ver si lo puedo matar Vamos, dale Ahí está Creo que lo mató él Por favor, dámelo ¡Dámelo! No me lo puedo creer No me lo dio, amigos No me lo dio Tú muérete ya Buah, qué mala suerte, eh Qué mala suerte Que no nos haya dado el tridente Bueno, creo que es muy Poco probable De que te lo den, eh ¡Brujita! No nos dio el tridente Mira ¿Por qué hace serio? Me aviento de todo, eh Mira, aquí están los tridentes Pero estos obviamente No se pueden agarrar Escucho por ahí Algo raro, eh A ver, a ver, a ver Si por... ¡Uy! ¿Esto? Igual descubrimos aquí algo interesante, eh A ver O sea, una simple cueva Que no va a llevar absolutamente nada No, me lo puedo creer Se veía una cueva Un poquito Pues bastante buena, eh Pero Mira y salíamos de aquí A ver, aquí está el otro Igual este también lo podría meter, eh Hola Uy, sí Lo quiero meter Vale, primeramente ¿Cómo lo podemos meter? Ahí está cerrado Pero se va a salir la bruja Tengo más bloques Vale, tenemos un poquito más de bloques Igual Lo metemos por arriba, eh Por arriba lo vamos a meter ¡Espérate! ¡Bruja! Tranquila No pasa nada A ver esto así ¡Tranquilo! Bueno, bueno No me van a dejar, ¿verdad? No me van a dejar A ver ¿Dónde están mis otros bloques? Vale, perfecto Tranquila, bruja Ahí te voy a llevar a un inquilino Bastante bueno Oh, por favor A ver, zombie Vamos a comer No quiero que me maten Obviamente Pero bueno, mi armadura Está bastante poderosa, eh Vale, vamos a hacer un hoyo por aquí ¡Hola! Y por aquí Que se pase El, este Vamos a tapar aquí A ver si no se va por el otro lado Ahí viene, 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 viene Aquí ¡Hola, métete! ¡No, no, 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 no! A ver, vamos a taquitar este ¡Uy! ¡Ah, métete, métete! ¡Órale! ¡Ahí está! Lo hemos capturado, chicos A una Uy, a lo mejor van a ser novios Uy, eso sí que me gusta, eh Van a ser esposos Los declaro Marido y mujer La bruja Y el zombi acuático ¡Feliz! Mirad, es que Es que, de verdad ¿También le hizo daño al otro? No, ¿verdad? No, al otro no le hizo daño Vale, vale, perfecto Y la bruja, pues Se puede ir, este Se puede ir curando Así es que está bastante bien Lo voy a guardar por aquí Y podríamos regresar En algún momento Para que todo vaya bien Es que, bien Qué hermosísimo, amigos Qué hermosa pareja No hay más pareja Más bonita Que estos dos Tórtolos Vean Veanlos A ver, a ver Vamos a tapar de este lado Por cualquier situación Por si tienen un niño Pues Que no se escape, ¿verdad? ¡Hola! ¡Hola! Mira, mira, mira Qué bonito, eh Qué hermoso ¡Ja, ja, ja! La bruja Ay, bruja De verdad Tienes que aguantarte las ganas Por favor, chicos Por favor Pero bueno Creo que por aquí Dejaremos el capítulo Del día de hoy De verdad que espero Que les haya Uy, ay, ay Cosas interesantes, eh Uy, aquí ya están saliendo Todos los demás Pero sí, chicos Por aquí Dejaremos el capítulo Del día de hoy De verdad que espero Que les haya gustado Hemos cazado una bruja Vamos a venir Para hacer la misa oficial Y todo lo demás La boda Así es que pues nada Nos estaremos viendo En la próxima Cuídense muchísimo Por favor Lávense las manos Síguenme en mi Instagram En mi canal principal Y pues nada Cuídense Nos vemos en la próxima Besos Bye, bye Bye Bye